Vamos a arrancar con una historia hermosa, se adoptaron mutuamente, quiero que la conozcas. Primero vamos a ver a Cristina, mírala, a ver, ahí la tenemos, mirá, mirá ese perrito con el que está Cristina. Déjame contarte Luis que Cristina había perdido a su compañero de toda la vida, los que somos perreros, los que nos encantan los animales, sabemos lo que es la pérdida de un animal, y en cuarentena se quedó sola, pero encontró compañía. Hay una adopción que se va dando, primero la adopción es afectiva, hay una nueva nieta en la vida de Cristina, que se llama Alexia, que es justamente una voluntaria, que empezó a darle una mano, como hay tantos, tanto en la provincia como en la ciudad, hay que decirlo en ambos casos. Y a Alexia no se le ocurrió mejor idea que qué. Le regaló un perrito, le regaló un nuevo compañero, y estamos con Cristina y con Alexia para charlar, para conocerla sola, buenas tardes, gracias por dejarnos entrar a su casa, Cristina. No, no hay problema, encantada de conocerlos, mi casa es la casa de ustedes. Bueno, y qué lindo vínculo que pudieron armar con Alexia, se conocieron en cuarentena. Exactamente, yo vi un aviso WhatsApp, que el municipio de Morón tenía voluntarios de la juventud, y que estaban dispuestos ellos a ayudar a personas adultas mayores, que estábamos solas. Yo estoy sola, porque mi hijo vive en Capital, yo vivo en provincia, y mandé un WhatsApp al... Sí, al programa para pedir asistencia, y así la conoció Alexia. Exactamente, llamé por teléfono, me dijeron que me iban a mandar a un voluntario, una voluntaria, y así conocí por teléfono a Alexia, después ya prácticamente la adopté como nieta. ¡Qué lindo! Qué lindo, Cristina, Alexia, les acerco mi beso personal, y te quiero preguntar, Cristina, porque en este vínculo que se fue armando, todos hemos pasado hasta el momento, en esta cuarentena, situaciones muy extrañas, ¿no? La vida nos pasó en algo así como casi cuatro meses, pero en el medio vos perdés a tu mascota. ¿Cómo se llamaba tu anterior mascota? Pandi, y la tuve 14 años. ¿14? Y cuando falleció, 14 años, era una foster cuatro pelos, hermosa, compañera mía, y la tuve, primero falleció mi esposo, después falleció ella, y o sea, prácticamente sola. Sí, y Cristina, hay algo que pasa cuando uno pierde una mascota, lo digo, yo soy más gatero que perrero, pero pasa algo raro, que cuando uno pierde una mascota, pierde ese compañero leal, que no interpela, simplemente que está en todos los momentos, que acompaña los llantos y las risas, y uno se deprime un poco más, y ahí se le ocurrió la idea a Alexia. Sí, ¿cómo fue Alexia? Hola, buenas tardes. ¿Cómo se te ocurrió llevarle un nuevo compañero? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En realidad, bueno, con Cristina empezamos a hacer un vínculo a partir de venir a hacerle algunas compras y ayudarla con ciertas cosas, y bueno, ella me comentó, en realidad, que me contó de su mascota, y me contó que le gustaría tener otra mascota o un perrito para que la acompañe, y ahí, bueno, nos pusimos en campaña para encontrar un compañero perfecto para ella, y bueno, nos pusimos en campaña, encontramos a una persona que quedaba en adopción, los perritos, y bueno, mi coordinador del municipio me hizo el favor de ir a buscarlo, hasta donde había que ir, y se lo trajimos, así que, nada, muy contenta. ¿Está por ahí con ustedes, Milo? Vení, Milo. Está jugando con mi campera, Milo. No me digas, mira, es cachorro, claro, Milo es chiquitito, ¿no? Tiene apenas unos días, pero me... Quince. Quince. Cristina, ¿cómo les cambió la vida, no? Ahí está, mirá. A ver. Nace una estrella. Qué hermoso que es. Y se porta bien. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Digamos que sí. Más o menos. Alexia. Pero por la... Me entretiene. Pero yo más que quiero agradecer a quien me consiguieron el perrito, pero lo que más quiero agradecer es al grupo de juventud que tiene Morón, con estas voluntarias que no saben, ellas no saben, no, sino que no se dan cuenta el valor que dan a la gente mayor. Yo les digo, porque yo fui 25 años voluntaria del Instituto de AEDA, así que lo que es ser voluntaria, lo que hacemos por cada uno de los enfermos, y ellos también, no se dan cuenta, pero el tiempo que les dan, que nos dan a nosotros, es algo inconmisurable. Y después al final ya las extrañamos, las llamamos, y qué tal, cómo pasaste ese fin de semana, porque ya se hacen parte de nuestra familia. Cuando vos te anotaste, Cristina, en el programa de voluntarios, para conocer a, bueno, quien finalmente fue a Alexia, ¿necesitabas ayuda de qué tipo? ¿Qué estabas buscando? Mirá, yo soy, llevo en el alma el voluntariado, porque yo te digo, 25 años de voluntaria son años, tuve que dejar por razones de salud. Y estaba, porque vos cuando buscas, estás con el voluntario, buscas una compañía, alguien que te echarle, que acá en este caso, te hacen mandados, te van al médico a buscar las recetas, van a la farmacia a comprarte, te hacen todo. Todo, yo tengo, voy a cumplir 73 años, y tengo una enfermedad que no me permite ir de un lado para el otro. Y yo tengo en Alexia mi bastón. Claro, ahora, quiero saber, Cristina, si vos por tu lado tenés nietos, y Alexia, si tiene abuela hoy por hoy. No, yo no tengo nietos, yo tengo un hijo solo. Solo. ¿Y Alexia? Yo sí, yo tengo a mi abuela, que, bueno, justamente, creo que fue también parte por la cual me inscribí en el voluntariado, porque, bueno, nada, yo estoy para ella, y la puedo ayudar porque vivió cerca de mi casa, pero, realmente, si yo, si estuviera lejos, me gustaría que haya alguien que la pueda ayudar, que pueda estar para ella. ¿Sabés qué estaba pensando, Cristina y Alexia? Lo maravillosa que es la vida de verdad, porque, Cristina, me pongo en tu piel un segundito, si me permitís, y transitando lo que es extrañar al compañero de toda la vida, y encima hablo por tu marido, y encima fallece tu mascota. Hay que remar esa situación, y si bien tienen sabiduría, vos tenés cara de ser una mujer sabia, de haber transitado con generosidad la vida, el dolor hay que compartirlo para que pese menos. Y ahí aparece Alexia como una nieta casi mandada por el destino, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y, aparte, lo que pasa es que la gente no confía mucho en la voluntaria. Uno, como lo lleva adentro el voluntariado, cuando aparece, por ejemplo, en este caso Alexia, uno se aferra a ellos, porque saben que es lo único que tiene, que si yo la necesito, sé que la tengo, tengo más rápida a ella que mi hijo que vive en Capital. Es algo... Es fabuloso, ser voluntaria, voluntaria, como se llama acá en el morón, voluntaria para la juventud, ¿no es cierto? Sí, la red de voluntarios jóvenes. Es... Es... Es bárbaro. Alexia, ¿Tu abuela no se puso celosa? No, no. No, mi abuela sabe que... que me gusta mucho ayudar y que me gusta estar y la verdad que con Cris, más allá de que hay otras personas a las que... a las que soy voluntaria, con Cris formamos un vínculo. Creo que a muchos les pasa, es una red enorme, hay más de 500 jóvenes que se anotaron en el programa y por lo que fui viendo y escuchando, muchos adoptaron a la persona a la que fueron a ayudar y se llaman todos los días y se hicieron parte de su vida cotidiana. Cris ya es parte de mi vida cotidiana y... Hay algo... Un par de días no hablamos, Cris ya quiero saber cómo está. Claro, hay algo extraño que se produce, no sé si fue el caso de ustedes, que es como en la docencia, ¿no? Entre profesores y alumnos, no hay solamente una persona que da y otra persona que recibe generosidad, sino que hay una construcción entre dos personas. Te quería preguntar a vos, Alexia, ¿qué aprendiste durante estos días de esta abuela, del destino, como Cristina, que surgió en tu camino? Y durante estos días, que son tan difíciles para muchos, nada, aprendí de eso, de ella, ella es divina, es comprensiva, me escucha, yo le cuento, yo tengo tres hijos y yo le cuento de ellos y ella sabe sus nombres y me pregunta por ellos, es una persona más que también ella está pendiente de mí y yo de ella. ¿Sabés qué se me ocurre vos, Alexia? Perdón, Cristina, te escucho, sí. Lo que le hemos puesto al negro este, Milo, que es el nombre del hijo de Alexia, uno de los hijos de Alexia. Claro, hasta eso me hace pensar, porque digo, ¿cuántos jóvenes como Alexia están diciendo, bueno, me anoto, no me anoto y a veces sin responsabilidades a cargo como son no uno, sino tres hijos. Alexia se hace un rato también y puede, ¿no, Tati? Sí, y me da la sensación cuando las ve, las escucha y se las nota tan compenetradas una con la otra, que es un vínculo que va mucho más allá de la pandemia o de la cuarentena, es un vínculo que va a durar. Sí, sí, por supuesto, no, esto no tiene fin, eso ya te agarrás, cuando te aferrás a una persona, y que te llevas bien y que te da el cariño que necesitas, no, 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 no hay fin de pandemia ni nada, ya esto sigue hasta, ya dijimos, termina esto y nosotras nos seguimos viendo igual. Cristina, hay tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires y vos nos estás contando en Morón también, estos dispositivos donde se puede acceder sencillamente y uno puede primero, como vos tomaste en el caso de Alexia, tener una ayuda, pero luego, ¿por qué no? generar un afecto, ¿qué le dirías a otras personas de tu edad que están en sus casas y que dicen, bueno, cuánto falta para que termine esto y yo tengo miedos de llamar o de comunicarme, ¿qué le dirías? Yo le diría que no tengan miedo porque generalmente la gente mayor tenemos miedo y le tengo que dar una cosa, un ejemplo, le tengo que dar el dinero para que me compren los remedios y si no me lo y si no compra y se queda con el dinero, que no, 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 no piensen en eso porque la persona que entra como voluntaria da su corazón es una persona especial es solidaria, es todo, es todo, no tengan miedo, llamen, si tienen intenciones de hablar con alguien que muchas veces uno está solo y no sabe con quién hablar, llaman, dan los números del teléfono, que no tengan miedo, que no sean miedosas, que son chifranudos. Ahora, Alexia, cuando se termine la cuarentena, ¿crees que tus hijos van a conocer a Cristina? ¿Vas a hacer algún encuentro familiar un poco más grande? Sí, ya le dije, ya le dije a Crist que prepare su casa para los niños cuando la quieran venir a visitar, además, ellos saben de Crist, ellos ya saben, yo les digo tengo que ir a lo de Crist a llevarle algo a Crist y ellos ya saben a dónde voy, primero porque, vuelvo a repetir, Crist ya es parte de mi vida cotidiana y además, porque me gusta que ellos también sepan y tengan el valor de lo que es poder estar y ayudar a otras personas. Claro, saben que además nos están enseñando algo maravilloso, es que en esta historia de esta montaña rusa emocional, que es pasar una cuarentena o un aislamiento, muchas veces se piensa al aislamiento como todos para adentro, todos distanciados, aislados, y ustedes nos dan muestra clara de que se puede abrir hacia afuera, de que se puede construir un mundo nuevo, vínculos nuevos, cada uno obviamente con los cuidados necesarios y protocolizadamente, ¿no?, como se nos impone en este momento. Sí, yo la verdad que estoy muy agradecida también, yo soy una vecina más y realmente vi que estaban buscando voluntarios en la página del municipio y la verdad es que como en muchos lugares se está haciendo, creo que es muy importante dan un apoyo también psicológico para la gente que lo necesita, la verdad es que es muy bueno el trabajo que están haciendo y es muy buena la oportunidad que nos dan a nosotros también de poder llegar a las personas mayores, de poder ayudarlos en este momento y bueno, ni hablar de esto, de esta posibilidad de este vínculo que es único. Está buenísimo, Alexia, me gusta la historia, me gusta la continuidad, ¿no?, Cristina con sus 25 años de voluntariado, Alexia hoy acompañándola y asistiendola y ahí en primer plano también Milo, ¿no?, esa continuidad del amor que uno puede dar y que se transforma de un montón de maneras. Sí, Milo, Milo, es, es, es el hijito mío chico. Me encanta. ¿Estás chariqueando mucho, Milo, o que es cachorrito todavía o se porta más o menos bien? Tiene dos meses. No, no, chiquitito, pero bueno, otro dato, ¿no?, como es irrefrenable la vida. Bueno, lamentablemente partió una mascota, hay una nueva mascota y si partió parte de la familia, hay una nueva familia que la misma vida le está regalando a Cristina y Alexia también, o sea que ganaron las dos. Exacto, exacto. Yo llené un vacío que tenía y me lo está dando Alexia y pienso que yo a Alexia le puedo servir como ejemplo del voluntariado, de lo que es ser voluntaria, que es dar, dar y dar, porque nosotros siempre decimos toda voluntaria que nosotros vamos a dar un, un bolsillo y traemos tres bolsillos llenos de salida y la vida. Bueno, eso siempre es hermoso, la verdad que no sé. Sí, hay algo de la vida que vuelve ahí y lo que uno da vuelve, es así. Exacto, más vuelve. Yo quiero saber si Cristina cocina. Eso. Sí, para mí sola cocina. Porque yo también estoy necesitando abuela, Cristina, si Alexia me acepta, cuando vaya con los chicos, yo también me hago una escapada para allá. ¿Qué cocina, Cristina? La comida vulgar, en común, viste, yo cocino. Bueno, yo llevo el postre. Ahí está, vamos armando el menú. Eso es muy importante también, Cristina y Alexia, para poder, digamos, pensar en el futuro, que va a ser muy próximo seguramente, es empezar a proyectar planes. Bueno, ¿cuándo nos juntamos? ¿Cuándo se juntarán los hijos de Alexia con Cristina? ¿Cuándo se va a juntar el hijo de Cristina también con Alexia y toda su familia? Hay dos Milo, un hijo de Alexia se llama Milo y el cachorrito se llama Milo. ¿No se enojó tu hijo que le pusieron Milo también al cachorro? No, en realidad le pusimos Milo porque, para no hacer diferencia porque tengo otro hijo varón, pero, porque el día que lo trajeron estuvo un rato en mi casa y Milo, mi hijo más chiquito que tiene cuatro años se enamoró y lo cuidó, lo hizo dormir, todo, así que lo trajimos a Cris. Está muy bien. Claro, fue el padre tutelar Milo en este tránsito hasta la casa definitiva que es con Cristina. Come mucho Milo, me lo estás controlando, mirá que con el peso los cachorros son muy, muy desbaratados. Sí, sí. No, es, no come mucho, no, no come bien, es eléctrico, eléctrico. ¿Duerme arriba de la cama? ¿Cómo? Si duerme arriba de la cama. Eh, sí. Ya está, ya está, ya te ganó la casa, Cristina, olvídate, ya la casa pertenece a Milo y vos sos la administradora. Alexia, Cristina, queríamos darle un abrazo a la distancia, pero tan caluroso y tan grande porque nos alegraron esta tarde, de verdad. Y a nosotros, y por lo menos yo quiero agradecer que hacen conocer lo que es el voluntariado, lo que significa el voluntariado, tanto para una persona mayor como para una joven que tiene años y años de trabajar como voluntaria. hermosa historia. Ojalá muchos, como vos decís, Cristina, se sumen a colaborar de esta manera porque está buenísimo para ambas partes, eh, lo que uno da vuelve, así que las queríamos conocer y mandarles un beso enorme desde acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un beso enorme. Un beso enorme, Cristina, Alexia, en este arranque de Quédate que ahora sigue con un viaje porque voy a llevar